interactuar con Ramón Antigua. Yo quiero mostrarle, por favor, ya a nuestro querido máster, Eficiente Máster, Mr. Edward, algunas imágenes de cómo estaba la ciudad en el día de ayer temprano, ya en la mañana, eso de las nueve, diez de la mañana. San Francisco de Banco 10 producía total calma y se puede decir desierta, ¿verdad? Eso lo atribuimos nosotros a que la gente, en la medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido acatando la medida. Eso que ustedes ven ahí es un banco comercial y la gente, pues, que sigue acudiendo a ir a buscar, ¿verdad?, hacer sus acciones propias bancarias, ¿verdad?, que se les permita. Además de eso, recuerden que eso se produjo después de una visita del ministro de Salud Pública, San Francisco de Banco 10, lo que provocó que se fuese más estricto con respecto a esta situación. También queremos mostrar otras imágenes ya un poquito más subidas de horas del día. Por ejemplo, eso de las doce, una de la tarde, ven ustedes ahí como luce, como luce en las calles de San Francisco de Banco 10. Esa calle es al cedo a esa hora. Es muy poco el tránsito que hay vehiculares de personas, pero todavía, todavía nosotros entendemos que es bastante. Debería no haber nadie en la calle. Es la única manera, reitero, de que podamos nosotros cortar la cadena de contagio de este virus que está afectando el mundo este. Así que, gracias, Edward, por mostrarle y agradecer también a nuestro, ¿verdad?, reportero, a nuestro querido compadre Nobel Pascual Makin, que nos hizo esas imágenes. También a Edward, que nos ha estado sirviendo, ¿verdad?, como técnico, como reclutero al regreso y la llegada al canal. Así que, compadre, muchas gracias por esas imágenes que pudimos compartir con toda la región nordeste, el país y el mundo. Así que, reiterar la gracia a usted, nuestro reportero, vamos a decir, gráfico, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros, mi tereba, ya en la línea telefónica, nuestros compañeros que cada juegue comparte con nosotros desde su casita esta vez, porque también está acatando las llamadas a quedarse en casa con parte de las autoridades como consciente de lo que está pasando. Así que, nosotros, pues, le damos la bienvenida y saludamos a nuestro querido Ramón Antiguo. ¡Adelante! Buenos días a todos los amigos televidentes de contagio de diario. Gracias. Nosotros aquí, Víctor, aprovechando, o no aprovechando, ajustándonos al llamado del gobierno, tal y absoluta, de forma que estamos a disposición, Víctor. Quiero también aprovechar, Víctor, para reconocer y agradecer a la operadora del 90, oye, se está haciendo la programación normal de todos los días y todas las noches, como tenemos, o sea, con la tecnología, aprovechando la tecnología como si fuera y como tal, que estamos ahora trabajando para él, con todas las oportunidades para que la gente se mantenga al día, informado al día a día. Felicitar a los ejecutivos del operador, el notete, el enor, en el caso de Julio y Eugenio, por esta oportunidad que le brindan a San Francisco, Macorís, la provincia de Duarte y la región del Cibao, importantísimo. Mira cómo se está haciendo esto, como te repito, con los canales nacionales, internacionales, sin nada que envidiarles. La verdad que hay que reconocer y felicitar a Telenor y a sus ejecutivos por esta oportunidad que le brinda a San Francisco, Macorís y a la provincia de Duarte, la región del Cibao y el mundo, mantenerse al tanto de él. Estoy contigo, Víctor. Así es, gracias Antigua, y de verdad que me estoy agradecido porque también usted es parte de este equipo y nosotros vamos a agradecer a que usted interactúe con nosotros. Vamos a pedir Antigua, por favor, que subir un poquito más la voz para oírlo de manera correcta. Su opinión, Ramón, Antigua, en términos generales sobre la situación que está viviendo el país ante esta pandemia. Mira, lo primero que debo decir es que es penoso, en primera parte voy a hablar por la palabra, es penoso que San Francisco, Macorís comience a tomar, a hacer tendencia en el desorden, en la ingeniería, en el respeto, en la relación a las normas. Es penoso que hoy por hoy, el tema de discusión en el país, sea que San Francisco, Macorís, haya habido que militarizarlo, haya habido que traer una comisión nacional de funcionarios de San la República para beneficiar el proceso en la región. Y de igual manera que inclusive ayer haya habido que traer un contingente militar, que los barrios que comenzaron a fumigarse ayer, sea con personal de la defensa civil, traído de la capital. O sea, nueva vez estamos en la paleta como un pueblo desorganizado, desrespetuoso, un pueblo con grandes problemas para ajustarse a las normas y a las leyes. Y eso es penoso. Qué pena me dar, efectivamente, ver los medios de comunicación nacional e internacional promoviendo, proponiendo o presentar a San Francisco, Macorís, en esta situación. ¿Qué pasó? No sé. Sí te aseguro que hay un descontrol, o había, porque anoche, según he visto las mismas imágenes que ustedes han pasado, por lo menos bajó la gente, la participación y la actividad de la gente en la calle. Debemos ajustarnos. Yo he estado, como todos los comunicadores, en estos medios de comunicación, llamando a que nos tenemos en la calle. Ahora hay que llamar, ir llamando. La única forma, dicho, salud pública, y los entendidos de retener, de detener, de detener el crecimiento del contagio, es únicamente aislándonos. No esperemos que nos aíslen, no esperemos que nos lleven a un centro de aislamiento, o que nos lleven a un centro de aislamiento, ni siquiera entregárselo a los familiares, a los pacientes, a la persona muerta por esta enfermedad. Vamos a quedarnos en la casa, vamos a tratar de cuidar la vida de nosotros y lo de nuestros amigos, compañeros, vecinos, a nuestros poblanos. Y definitivamente creo que tenemos que seguir, tenemos que seguir trabajando el tema del aislamiento, de que no quedemos en la casa. No es necesario, verdad, que hay una serie de dificultades. Ya de hoy, a partir de hoy, comienza a acabársele la gente, la gente, lo que pudieron acaparar o lo que pudieron comprar como alimento y ese tipo de cosas para detenerlo. Pero vamos a buscar la forma de cómo resolver ese problema, sin tener que salir a la calle necesariamente, a menos que no sea obligatoriamente, a buscar contagio, señor. Y cuando salgamos, que lo hagamos con los mecanismos de previsión, la mancarilla, los guantes, una ropa manga larga, o sea, que cubra bien el cuerpo, inmediatamente llegue de la calle, tire esa ropa, tire toda esa alimentaria que usted lleva pues en un lugar aislado. Métala a la lavadora, sáquela del entorno de los demás familiares de la calle. ¿Cualquier pregunta, Víctor? Activa, en la noche de ayer, el presidente de la República Dominicana se dirigió al país, otra oposición más, anunciando una serie de medidas en pro de ir en ayuda de los sectores más vulnerables. La opinión suya con respecto a esta serie de medidas que tomó el gobierno lo que pretende implementar ya casi de inmediato, en favor, ¿verdad?, de reiterar de ir en auxilio con esos sectores que son, vamos a decir, extremadamente vulnerables de esta situación donde no se está produciendo, donde la maquinaria productiva del país está casi paralizada. Entonces, esa es la idea de la oposición, presidente, de ayer. Su opinión con respecto a ello. La locución del torino de la jesuita es muy importante y es la manera de cómo un líder. Un líder debe dirigirse a la jesuita afect Local consumo, pero se va a ver. que presida ayer por su momento en la curva, en el caso del padre de los actores de los individuos, en los actores de los individuos, en el caso del individuo, en el caso del individuo, en el caso del padre de los estudios o análisis en el laboratorio, en el caso de un hombre más de 10 años, el presidente se refirió de manera muy puntual al trabajo que va a hacer y está haciendo con el gobierno de Colombia, La pandemia de la humanidad aumentó creo que de 2.000 a 5.000 pesos, más 2.000 pesos a los hombres, a las personas mayores que vivan en esta casa, a la casa de la Z. El presidente ayudó, se dirigió al país. Vamos, tenemos un problema con la conexión.